El joven asesinado en el estacionamiento del Gran Hotel, se llamaba Ronaldo Alexis Huerta Nuño, sobrino de Pablo Edwin Huerta Nuño alias El Flaquito, alineado a la alianza Cártel Arellano-Félix Cártel Jalisco Nueva Generación. Rolando Alexis Huerta Nuño, fue asesinado a balazos cuando se encontraba en el estacionamiento del Gran Hotel Tijuana, la tarde de este viernes 20 de septiembre. Los primeros datos refieren que alrededor de las 17.30 horas, se informó a la central de emergencias que al interior del hotel situado sobre el bulevar Agua Caliente se habían escuchado detonaciones por arma de fuego. Al arribo de elementos de policía municipal y paramédicos de la Cruz Roja, confirmaron que una persona del sexo masculino había resultado herida, sin embargo esta ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarada sin vida en el lugar. El ahora oxiso había sido detenido por elementos de la policía estatal preventiva en octubre de 2018 en la colonia Chapultepec, cuando portaba armas de grueso calibre. El responsable del asesinato huyó a bordo de un auto tipo Jetta color blanco, según declararon testigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!